¡Miquel, tuve! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se han activado las camionetas de seguridad. Miquel, algo está pasando. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Quién es? ¡Leo! ¡Es el hacker! ¡Miquel, intenta entrar en casa! ¡Corre! ¡Cierra todas las puertas de la ventana! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Leo! ¡Tú cerrarás las habitaciones! ¡Yo cerraré la puerta de abajo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ya viene! ¡Cuidado, chicos! ¡Que viene el hacker! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Leo! ¡Piérdate! ¡Está aquí! ¡Miquel, ya lo veo! ¡Está intentando entrar! ¡Corre! ¡Miquel! ¡Esa puerta está abierta! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Venga, empuja! ¡Que no entres! ¡Venga, que no entres! ¡Más fuerte! ¡Venga, no puedo ver! ¡No podemos hacer nada! ¡Va a entrar! ¡A ver, 3 salvos corriendo! ¡Una, dos y más! ¡Chicos! ¡Es el hacker! ¡Ha entrado! ¡Tenéis que hacer algo! ¡Corre! ¡No, dos y más! ¡No, dos y más! ¡No, dos y más! ¡No, dos y más! ¡Hemos conseguido cerrar esto apuntó! ¡Falta la otra! ¡No! ¡Oh, dos y más! ¡Veo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos dejado fuera, eh! ¡Espera! ¡Uff! ¡Menos mal! ¡Chicos! ¡Lo lo habéis conseguido! ¡Este hacker es peligroso, eh! ¡Sí, Bills! ¡Por los pelos! ¡Es un tipo muy peligroso, eh! ¿Y ahora por dónde anda? ¡No lo sé! ¡Vamos a ver lo que hace por las cámaras! ¡Está saliendo de la tele! ¡Guau! ¡Para llevar estos elementos! ¡Vete al fuego! ¡Infoca a los chicos! ¡Sí, sí! ¡Eso invoca a uno grandote! ¡Qué pasa, Kake! ¡Te ha presentado a un amigo nuestro! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Sí, sí! ¡No te asustes! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Sí, no quiero jugar contigo! ¡Amigos! ¡Este vídeo está patrocinado por Dormity! ¡Ya ha llegado la hora de enseñaros algunos nuevos personajes! ¡Aquí tenemos las hiperbestias! ¡También tenemos personajes lore! ¡También tenemos el brazalete ultra elemental! ¡Y también tenemos los castillos de cada elemento de roca y de fuego! ¡Leo, comenzamos a abrir! ¡Yo tengo el brazalete! ¡Yo tengo el castillo de fuego! ¡Vale, vamos! ¡Campinamos! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí tienen un checklist! ¡Aquí están todas las nuevas figuras! ¡Guau! ¡Sí! ¡Un disco chico de brazalete! ¡Cargamos el disco elemental! ¡Miquel, ¿puedes darle ese botoncito un momento? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Mira, Miquel! ¡También lanzas discos! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Este es el castillo del juego! ¡Y os voy a enseñar sus defensas! ¡Esta es la catapulta! ¡Pero, Miquel! ¡Tapas ha de fuerza! ¡Hay que poner un poco menos! ¡A ver! ¡Un poquito más flojo! ¡Miquel! 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 ¡Totas! ¡Y si consiguen llegar al templo... ¡La trampa esférica! ¡Guau! ¡Y ahora voy a abrir el Ultra Lorcarion! ¡Sí, Leo! ¡Pues yo voy a abrir a Draco, que es una hiperbestia! ¡Uf! ¡Y para aquí! ¡La hiperbestia incluye un disco elemental y una figura exclusiva! ¡Tiene luces y sonidos! ¡Y ahora el Ultra Lorcarion! ¡Trae un escudo y una lanza! ¡Sí, es de oro! ¡Qué bonito! ¡Mi tesoro! ¡Y también puede mover la cadera! ¡Puede moverla así! ¡Mirad! ¡Aquí en la espalda tiene una palanca con mecanismo de acción! ¡No! ¡Espérame que has que abra este Ultra! ¡Muy bien! ¡Comienza la batalla! ¡Ah! 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 Que cuidado ni que nada No te metas con mi amigo Uy, un escudo Toma A ver si lo sacamos Así que sirve, mira Bien, ready Bueno amigos, que os ha parecido El video de hoy de Gol Mickey No olvides que este video ha sido Paso alucinado por Yo siempre y yo así Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy No olvides darle al link, al me gusta Y a compartir, adiós Adiós Un, dos, un, dos Un, dos Todos falsos Chicos amigos, hasta aquí el video de hoy De Gol Mickey No olvides que este video ha sido Patrocinado por Yo siempre y yo No olvides que este video ha sido Patrocinado por Ya siempre y yo Sí Es un enanimo No, 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 no Ah, vale Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Un, dos, dos Un, dos, un, dos Arriba, abajo Arriba, abajo Un, dos ¿Y cómo es? Arriba, abajo Arriba, abajo ¡Gracias!